Representante, personaje de la provincia de Orochí, que viene trabajando articuladamente con los 32 alcaldes y con los presidentes de las comunidades de nuestra provincia, con una voluntad política y desde luego también con innovación en gestión municipal. Y me refiero a nuestro curvo maestro provincial, el licenciado Hugo González Cargolica. Fuertes los aplausos para recibirlo. Queridos hermanos compoblanos de este hermoso Valle de Cumbe, que pertenece a este hermoso distrito de San Mateo, está buena tarde. Para mí es un honor, un orgullo que las altas autoridades hoy día estemos unidos, estemos en conjunto. Me refiero a los representantes del gobierno regional de Lima, a nuestro consejero regional, a nuestros alcaldes distritales y más que todo a nuestro alcalde anfitrión, nuestro amigo Lucho Cuella, al presidente de la comunidad de San Mateo Votado, a nuestro presidente del Anexo. Un saludo y a la vez puede darle la bienvenida a todos los periodistas que hoy día nos visitan. Más que todo para difundir este producto bandera de la provincia que es la Chimoya de Cumbe. A Panamericana Televisión, a Encanto del Perú, a Enfoque Nacional, saludo a Canal 114 de Chuncica, a Charuco y otros periodistas más que nos visitan. Realmente hablar de Cumbe es hablar de la producción de la Chimoya tan importante con calidad de exportación internacional. Nosotros como municipio provincial venimos trabajando fuertemente porque este valle de Cumbe falta más agua, falta el líquido de elementos. Y por eso que el año pasado en un trabajo mancomunado, en un trabajo en convenio con nuestro alcalde distrital, hemos inaugurado tres carreteras en las partes altas. Hemos inaugurado la carretera al lugar de Quinchicocha, al lugar de Singuna y al lugar de Tallapampa. Y este año nos vamos por la cuarta carretera. Se está trabajando en convenio la carretera desde el lugar de Punterume para llegar a la laguna de Cuella. ¿Con qué motivo? Para que nuestro alcalde distrital, gobierno provincial y gobierno regional puedan hacer reservorios de gran magnitud y traer más agua a este hermoso valle de Cumbe y cultivar con mayor productividad este producto de bandera, la Chimoya. Y por eso, señor alcalde, el compromiso de seguir trabajando. Y felicito al gobierno regional, a nuestro consejero, porque ya es una realidad hacer el asfaltado de la primera etapa, desde el lugar de Cupiche hasta el lugar de Yoque. Cuatro kilómetros del compromiso, señor alcalde distrital, que las maquinarias pesadas que tenemos de asfalto en la municipio provincial de Huarochirí estarán en condiciones de trabajo cuando usted requiera. Y por eso que las cuatro maquinarias, el convenio, van a trabajar en convenio con nuestro gobierno regional, en convenio con el gobierno distrital, para que sea realidad y se cristalice este asfalto desde el lugar de Cupiche hasta el lugar de Yoque. Y pedimos a nuestro representante del gobierno regional, a nuestro consejero regional, que para el otro año, en el festival de la Chimoya número 22, de repente estaremos inaugurando ya el asfalto desde el lugar de Cupiche, que es la intersección de la carretera central a este hermoso pueblo de Cumbe. Mi compromiso sí, que las maquinarias de asfalto estarán listas para trabajar. Y estamos seguros que en un trabajo en conjunto, en otro año, estaremos inaugurando el asfalto a este hermoso pueblo de Cumbe, con la particularidad de trabajar todos unidos, todo en conjunto. Yo creo también felicitar a los hermanos iniciadores de este festival, en este caso al presidente de la Nexo de Cumbe, que también es el presidente de este festival. Nosotros hemos apoyado, en todo lo que hemos coordinado, señor presidente, hemos apoyado y estamos hoy día entregando una tonelada de abono orgánico. Por favor, una tonelada de abono orgánico. Los representantes, a ver señor Marcos, ahí está, pueden levantar la saca de abono orgánico. Vemos ahí, una tonelada. Y a la vez también las mochilas, los obligadores, también este señor presidente, como nosotros nos hemos comprometido. También estamos donando para todo el público presente, la mejor orquesta de la provincia de Guarachirí, la Sanzucumbia, la Nueva Estrella, que va a iniciar su actividad artística a las 5 de la tarde. Es el compromiso que hemos asumido y estamos cumpliendo. También hay otro compromiso del Procompiste, que todavía nos falta fortalecer. Nos falta fortalecer a los productores. Este producto de bandera La Chimoya, del Procompiste, que este año lo vamos a cumplir, señor presidente. Yo creo que todas las autoridades unidas, todas las autoridades juntas, vamos a hacer grande la difusión de este producto bandera de la provincia de Guarachirí, como es La Chimoya y Cumbia. Muchas gracias. Muy bien, reciben las palabras del ministro de San Mateo de Otá. Bien, señoras y señores.